Seguimos señores con más, más y más del contenido de este espacio en política. Ay, 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 cuantas cosas se ven y otras que no se ven. Bueno, esta es la gran realidad. Algunas que se ven y otras no se ven. Señores, la situación en el país sigue, sigue crítica en torno a la delincuencia. Hoy, un ciudadano me escribía temprano en la mañana y me decía, William, ¿y qué es lo que sucede con el supuesto secuestro de un cabo en Barahona? Y después me decía, todo lo que dicen es que el asunto se trató de un tumbe que le dieron a una jipeta con muchos millones de pesos. Un evento en el que habrían participado varios agentes de la Policía Nacional. Y por eso usted ve ahora que los miembros de la uniformada que están investigando el caso se están llevando presos. 11 agentes de la policía, 11 agentes a los que investigan por esta situación del secuestro de un cabo. El secuestro de un cabo ya tiene 11 agentes de la policía presos y bajo investigación. Pero entonces no se trata de un simple secuestro, sino se trata de algo más que al parecer esos agentes estaban prestando servicio para otro patrón que no era el director de la Policía Nacional. Y ahí están investigando todos estos agentes que dice la policía están implicados en ese secuestro que ha dejado a todo el mundo pensativo. ¿Y qué secuestro fue este? Un secuestro a un cabo y estaban pidiendo 5 millones de pesos por su rescate. No, ahí debió haber algo más y todavía más que dice que un pariente del cabo se presentó con una funda negra llena de papeletas. Que tenía más de un millón de pesos en esa funda negra. Entonces, la situación es preocupante la que está ocurriendo con esto del secuestro a un cabo. Y hay 11 agentes de la policía presos, al menos 11 policías, entre ellos un oficial superior, suboficiales, cabos y rasos, fueron detenidos este jueves para fines de investigación por el presunto secuestro al cabo de esa institución Esteban Armando Félix Batista, Chiatica. Chiatica fue secuestrado por sujetos armados en el poblado San Rafael, municipio Paraíso, cuando regresaba de Juancho, Pedernales, donde presta servicio. Según confirmó un corresponsal, a los miembros de la institución del orden público, les fue emitida una orden de arresto y conducencia por un juez de instrucción. De esta manera, los 11 agentes policiales están detenidos en la cárcel preventiva que funciona en la sede de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional. Están detenidos Rafael Amauriz Medina Pérez, Iván Moisés Félix Volques, Juan Carlos Medina Méndez, Carlos David Pimentel Cuevas, Miguel Olgo Félix Félix, Willy Félix Batista, Tibio García Geraldo, Fraynel Félix, Giovanni Cuevas Gómez, Jorge Ramón Alcántara y Óscar Andrés Valentín Jiménez. El pasado miércoles, la Policía Nacional informó sobre el secuestro del cabo Félix Batista y luego rescatado por miembros de esa institución en la comunidad de Barahona, específicamente en Bauruco de Barahona. De inmediato, el alistado Félix Batista, quien presenta golpes contusos en distintas partes del cuerpo, ocasionados por sus captores, fue detenido e investigado sobre el caso. Según trascendió, hasta Barahona se trasladaron varios oficiales de asuntos internos de la Policía Nacional, quienes hacían las indagatorias sobre este hecho, y a partir de los datos proporcionados por la uniformada, se recomendó el arresto de los 11 agentes. Lo que recogió asuntos internos fue tan comprometedor que dejó preso a todo el que estaba por ahí, porque parece que no era un simple secuestro, que había algo más, que había algo más en el asunto, y eso era que se trataba de un señor tumbe con muchos millones de pesos. Seguimos con más.